Compañeros, un ratito de su atención, por favor, solamente con carácter de información. Bueno, ustedes están viendo, compañeros, que los consejos de casera han aprobado una serie de materias para ofertar en este curso de verano. Pero, sin embargo, compañeros, creemos que es insuficiente. Hay varias materias troncales que no han abierto, no entendemos la razón por qué actúan algunos consejeros de esta manera. Y hay también algunas observaciones que nos parecen insacionales en las que no quieren dar curso a que se hable. Ejemplo, tecnología mecánica 2 para industrial y para ingeniería mecánica, pese a que el consejo de casera ha determinado aquello. No vemos, cada autoridad tendrá su interpretación, todo aquello, pero acá las cadenas han definido qué materias se hable y a qué no se tiene que dar curso. Por lo tanto, compañeros, para este verano hay una diferencia, ya no hay preinscripciones. Por lo tanto, compañeros, a partir de mañana está previsto que tienen que inscribirse directamente en la materia. Y obviamente a los que no lleguen a los 25 se cesará y habrá un día para que puedan migrar a la materia que cumpla con los 25, para que se entienda claramente. Pero compañeros, hay algo acá, las autoridades y alguno que otro docente no son dueños de las materias para que por capricho prohíban que se abra. Acá hay con gobierno, compañeros, y acá ya no les vamos a pedir, por favor, abranos, por favor, esta materita. Se les va a solicitar e instruir que abran, carajo, porque somos con gobierno en la universidad. Ya basta que nos traten como la quinta suena del caso, como nos fuéramos lo peor de la universidad. Hacemos un trámite, te tratan como a peso, te botan, no te quieran entrar, no te dejan entrar a las campesinas. Ya estamos cansados de aquella situación, compañeros, y que lo escuchen las autoridades que quieran escuchar a los compañeros. Ya estamos emputados, así, como tú las vemos, compañeros, cada día tenemos que estar mendigando pequeños trámites, pequeñas cosas que son racionales de atender, pero hay capricho de no querer dar pulso a los estudiantes porque simplemente se quiere escarmestar y que caguen porque son irresponsables, etcétera, etcétera, etcétera. Sé para los señores, aquí hay con gobierno. Y también convocamos a los consejeros que se pongan, pues, a la altura de esa situación. Basta de chuparle, o sea, chuparle a algunos docentes o de autoridades donde a la infancia acariciar están queriendo lograr las cosas. Eso que quede claro, compañeros. En civil, falta que se abra química del agua, hay demanda para aquello. Falta que se abra zucas, porque al docente simplemente se le ocurre tomar exámenes cuando ya está terminando el verano. Siguen dando exámenes donde se ha visto obseso y nadie le dice nada. Y otras materias, compañeros, como en industrial, como en mecánica, tecnología, mecánica, voz, en sistemas, esperemos que estén abriendo y no las dos viscerales materias que están ofertando. Compañeros, para eso corresponde levantar las listas como corresponde, para instruir a los administrativos y a los pedirles, por favor, para que oferten y abran carajo las materias. Acá se nos va a respetar a los estudiantes, porque somos sazón de ser de esta universidad. Y aparta, compañeros, de que no andan tanto maltrato. Simplemente eso, compañeros. ¡Suscríbete al canal!